En realidad yo quiero empezar haciendo dos precisiones. Una primera que es un especial gusto para mí estar aquí compartiendo este seminario y decirles pues que más que venir a contribuir con una visión de carácter regional, estamos muy deseosos de aprender, aquí se respira mucho conocimiento, mucha experticia, así que nos sentimos muy honrados de que nos hayan dado la oportunidad de estar aquí en esta mesa. Huelga, entonces decir que la expresión de la federación siempre será en este orden regional, su plan nacional, de tal manera que sometemos o nos sometemos mejor a las observaciones o conceptos que se contrasten desde la visión de cada uno de los países. Entrando en materia, y para tratar de requirirme al tiempo, voy a más bien a leer algunas cosas que hemos preparado para ahora. Creemos que es indispensable reconocer como determinantes generales que afectan el análisis de la situación que nos ocupa al momento de hablar de las oportunidades y retos de la gobernabilidad local en los pueblos indígenas de América Latina, algunos elementos. Uno primero, la rica diversidad en situaciones nacionales, tanto en términos de temporalidad de desarrollo, como de las formaciones sociales, de los sistemas políticos, de la situación de los Estados de Derecho, de la gobernabilidad, de la diversidad de la estructura social, de las complejidades culturales, de la forma de inserción de las circunstancias sociales y económicas nacionales, en las relaciones globales y de otros factores que producen diversidad. Uno segundo, que es el grado de urbanización, que ha alcanzado la región y que procede de tiempos variables y distintas circunstancias, pero que genera fenómenos de integración social relativos a la comunicación de masas, las sociedades de la información, la cohabitación en espacios de alto contacto y contraste, la homogenización de prácticas sociales, etcétera, que por oposición generan situaciones de deslocalización territorial, de desarraigo cultural, de dispersión de las organizaciones sociales de base, de disfuncionalidad entre los saberes, tradiciones y costumbres, con los nuevos espacios que se habitan, procesos de interculturalidad inusitados y presiones sobre las condiciones identitarias, colectivas e individuales. Uno tercero, que es el importante avance del modelo democrático de gobierno que se expresa, que ya lo ha dicho justo hace un momento, en la referencia a constituciones políticas y normativas de alto nivel jerárquico en el marco jurídico de los Estados Nacionales, a la referencia a procesos electorales de orden cada vez más universal y directo, la referencia a procesos plebiscitarios de consulta y refrenda para pronunciamiento de los ciudadanos sobre temas fundacionales o de carácter orgánico del aparato de gobierno, la ampliación general de los sistemas de partidos políticos y de reconocimiento a las organizaciones sociales de base, a sus asociaciones y a sus generaciones, la inclusión de un importante conjunto de derechos ciudadanos, derechos colectivos y derechos de orden nacional o de herencia generacional, como son los de protección natural y patrimonio, y los derechos de los pueblos en el marco institucional y legal, la adhesión de los Estados Nacionales a las convenciones internacionales sobre los derechos de los ciudadanos y las obligaciones de los Estados sobre las instancias de arbitrio y jurisprudencia internacionales y la expansión de normas, procedimientos y dispositivos que han contribuido al perfeccionamiento de la democracia representativa, esto es recopilio. En al menos tres, las tres últimas décadas que hemos vivido, constatamos un sostenido proceso de fortalecimiento de los gobiernos locales dentro del aparato de gobierno de los Estados y de su papel en el proceso de democratización de las sociedades que se refleja en la elección universal y directa de sus autoridades y consejos directivos o gobernativos, legislativos, en el desarrollo de sus aparatos institucionales de orden técnico y administrativo, en el rol que juegan en el desarrollo, tanto por sus competencias como por los recursos que se administran desde este nivel y la autonomía de gestión que han alcanzado de forma variable por los procesos de descentralización en los diferentes países, en la asunción de competencias fundamentales o los aspectos culturales, patrimoniales, tangibles e intangibles, la protección y sostenibilidad del medio natural, la generación de posibilidades territoriales de desarrollo económico y la adopción del rol de los negarantes de los derechos ciudadanos, su inclusión social, efectiva, la participación directa y efectiva en los procesos de gestión de protocolo governativo y las prácticas de rendición de cuentas. El asociativismo de los gobiernos locales, que potencia las capacidades de sus miembros como entes autónomos y refuerza la posibilidad de que esta esfera de gobierno, la de los municipios, por ejemplo, se constituya en un interlocutor de los gobiernos nacionales para la consignación institucional y legal de los derechos que atienden a la diversidad de los ciudadanos y colectivos que representan. Hay un importante número de asociaciones nacionales y alrededor de 50 asociaciones temáticas de ciudades, capitales, ciudades metropolitanas, municipios costeros, municipios patrimoniales, municipios indígenas, municipios amazónicos, municipios de altura, etc. Asociaciones territoriales, departamentales, estaduales, provinciales, mancomunidades, consorcios, asociaciones fronterizas, etc. Y obviamente la asociación de la que somos parte, que es FLAGMA, la Federación Latinoamericana de Ciudades, que se inscribe dentro de una mayor mundial que es la CGLU. El desarrollo general de la comunicación e intercambio de bienes y personas que refuerzan los procesos de interculturalidad especiales que superan las condiciones de temporalidad y continuidad espacial, supra-vecinal, supra-nacional, transfronteriza, etc. y de identidad e intereses. Estos son elementos de orden general que resultan determinantes sobre la vinculación de pueblos indígenas y gobiernos locales, pues afectan esta relación en la forma, en la profundidad, en la frecuencia y en la incidencia política de los pueblos mencionados en la conducción gubernamental del ámbito local. En la perspectiva de FLAGMA, la importancia indígena en el gobierno local está no únicamente fijada por la proporción de la población indígena en el ámbito circunscripcional de un gobierno local, sino por su valor cultural intrínseco, por el valor social de su inclusión, aun en el caso de que represente una minoría, y muchas veces precisamente por ello, por ser una minoría que puede soportar eventualmente discriminación, exclusión o invisibilización. El concepto de la inclusión debe ser medido en su eficacia, no sólo como acreedores de derechos consagrados institucionalmente en los cuerpos legales, constitucionales o en el nivel de las convenciones internacionales, sino como actores proactivos en el aprovechamiento de las oportunidades que brinda la sociedad actual y como proponentes de orientaciones para el desarrollo histórico de las sociedades locales y de la sociedad regional. Gracias.